Vamos a ver a mi amigo Fernando, que está haciendo los maraños, para luego para esto, para venir con la alpacadora. ¡Dale, carrete! Eso se llama el sole. Este año hay poca leche. ¿Os veis las hileras o maraños? Y luego ya viene con la alpacadora y lo va alpacando. Va con la alpacadora y ¡tachán, tachán! Este año está la cosa jodida. Voy corriendo y le voy a traer un refresco. Le hemos comido antes un bocata a los dos de lomo, con una baguette más rica que la leche. Voy a mi casa que la tenga allí. Le traigo un refresco y me voy, que yo tengo muchas cosas que hacer también. ¿Cómo da la vuelta el tío? No, este año no se atascan las alpacadoras, ¿no? Esto es la avena. Hostia, la avena. La avena está en carcoño ya. Esto se ha caído. En algunos sí hay, pero en otros... Pues atrás no sé si se llama en sole. No veis, va a ir dando en una posición y lo que hace es que lo va echando todo al mismo lado. ¡Como bota el tío! ¡Oh, caballo! ¡Y esto, y esto, que la lía! ¡Dios, como se le maneja el tío! ¡Está cogiendo el gusto esto de las cámaras, el machote. Ya voy al refresco corriendo. Se trae que me voy. Bueno, un saludo a todo el mundo. Vaya polvarera. Ponte una mascarilla, Fernando.